Derechito al vicio, somos RS de Cine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing del juego de cartas de Sonic The Edge Good. Sonic el Erizo, el juego de cartas coleccionables oficial de Sticker Designs que llega con su primera serie acá a la Argentina. Completamente oficiales con todos sus personajes de SEGA. Ya vimos un par de sobrecitos, ya lo abrimos, ya vimos que cartas copadas te pueden salir. Nos salieron dos Sonics en un mismo sobre, así que vayámonos derechito al vicio para ver que nos sale en la caja oficial. Esta caja, que cuenta con 32 cartas, tiene cartas fijas que te van a salir a vos si lo compras para que puedas complementarlas con lo que te salga en los sobres. Acá tenemos un Colitas, capaz esté el Test Doll también dentro de la colección. Tenemos al típico Sonic ahí, señalándonos con el mismo guantecito de Mickey. Tenemos del otro lado los sobres que son así, son de color rojo con la imagen de Sonic Feliz. Arriba tenemos el logotipo oficial de Sonic TM Trade Market, o algo así creo que es en inglés. Y del otro lado vamos a ver las reglas. Pero, 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 antes de empezar con este unboxing, queremos saludar a los que siempre nos escriben. En Instagram, en Facebook y en Youtube, claro que sí, comentando todos nuestros videos en directo. O también después de que ya los publicamos, queremos mandar un saludo a Mateo Socedo, también a Santi CDF y al Chaplin Colorado, que nos escribieron esta semana, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a nuestros auspiciantes de toda la vida. Pepas de Membrillo, Pepas de Membrillo Cuisín. Tienen fondos rosados, a ver Membrillo, y son más baratas que las de batata. Pero bueno, sí, estos fueron los auspiciantes de hoy. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos de su da. Vamos a comenzar por la cajita que, ahí, ahí, papapapá, primero sí, bueno, ya lo mostramos. La cajita tenía acá, otra vez, otro logotipo de Sonic de Hitchcock, con el controlador de cartas, que nos muestra que tiene 152 cartas, esta primera colección, 152 cartas. Pero acá lo vemos acá, rojo, a Knuckles, el otro azul, acá lo vemos a Sonic. Pero las reglas, las reglas para que después no hagamos un video aparte donde diga cómo jugar las cartas. Vamos a ver, nos rima porque sí, porque tenemos un video de cómo jugar las cartas de Fortnite, tenemos un video de cómo jugar las cartas de Pokémon Card Evolution, ¿qué otras cartas? No tenemos otro video de reglas, pero bueno, si es un juego así, bastante copado, con muchos videos, vamos a hacer un video de cómo jugarlas. Pero este es el número uno, no hace falta. Tenemos, ah sí, también en la caja número uno de Naruto Shippuden de la colección, que aparecen las reglas detrás, así que no hace falta hacer otro video aparte. Te recomendamos ver el primer video de cada una de nuestras colecciones, así ya sabés las reglas. O pueden jugar piedra o pelo o tijera, que es más fácil. Bueno, las reglas por la batalla por las esmeraldas nos dicen que cada una de las cartas contiene 3 ítems, ataque a velocidad y anillos. El juego puede jugarse, valga la redundancia, con un mazo o con dos diferentes para la batalla. Puedes compartir un mazo por la mitad con tus amigos sin ningún problema. La única condición es que ambos mazos contengan la misma cantidad de cartas. Nada de ser transfuso, nada de ser chafa. El objetivo es conseguir esmeraldas antes de que termine el mazo. Cuanto más esmeraldas tenga el mazo, mayores posibilidades de conseguirlas. El jugador que inicia el juego determina la modalidad con la que se juega. Si inicia con ataque, el adversario tiene que responder con el ataque que figura en su carta. Los jugadores inician el combate sin mostrarse las cartas. Solo al momento de decir los valores deben mostrarla. El ganador de cada batalla es quien elige la modalidad de la siguiente batalla. Un ejemplo, yo gané la primera batalla, entonces yo elijo en la segunda otra batalla. En caso de empate se define con piedra, papel o tijera que aparece arriba de las cartas. Y si ambos empatan en este modo, la batalla continuará así hasta el desempate. Así hasta el final de los tiempos. Las cartas usadas van a un pozo de descarte y no pueden usarse de nuevo. Al terminarse el mazo se hace el conteo de esmeraldas. El que tenga más esmeraldas gana la partida. Si ambos tienen la misma cantidad de esmeraldas, gana quien tenga más esmeraldas de distintos colores. Ah, había un serial de duendes estadounidense que venía con pequeñas esmeraldas y pequeños rubíes. Me da gracia porque en Sonic también son muy importantes las esmeraldas. Y abajo te dice, la piedra le vence, el papel le vence a la piedra, la piedra le vence a la tijera y la tijereta le vence al papel documento legal. Por favor, no hacía falta hacer eso, pero igual está copado que tenga las reglas de piedra, papel o tijera para los más chicos. Así que, ¿esta colección es para más chicos? Claro que sí, es para más chicos, excepto para menores de 3 años que quieran comer, que quieran clausurar o que quieran echar a la basura de las cartas. Así que, ahora sí, vamos a abrir el paquete de cartas y ya vieron cómo se juega. Ya vieron cómo se juega, es bastante fácil, bastante fácil, ¿o no? Colas. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, empezamos. Ya vimos en los sobres que tenían todos los personajes, todos los personajes que más querías. Así que, acá vas a encontrarte varios más como Blaze. Blaze. Blaze que es tipo, es de la hermandad de los puños, la carta 17, la colección con 160 de ataque, 20 de anillos. ¿Cuántas veces te cazaste para tener 20 anillos? Ay, qué chiste más retrogradable, chirulo, venusiano. Pero bueno, tiene 130 de velocidad también. Está copado Blaze, me gusta el fondo. Me gustan los diseños porque son los diseños originales. Después tenemos el Metal Sonic, la carta número 9 de la colección. Sonic tuvo una versión mecanizada hecha por su enemigo Robotnik, también conocido como el Doctor Huevo. Que bueno, quiso hacerlo a este... Hay una película japonesa. Hay una película japonesa del origen de Metal Sonic que se pelea contra Sonic y está buenísima. Es de anime puro, me encanta. Es de mis favoritos y lo puedes encontrar en YouTube. Tiene 200 puntos de ataque, 10 anillos y 180 de velocidad. ¿Vamos a hacer el mismo chiste de los anillos? No, no lo vamos a hacer. Pero bueno, después nos encontramos, claro que sí, al Sonic original tipo tijereta. Es la carta número 1 de la colección. Uy, ya me adelanté con el siguiente. La carta número 1 de la colección con 100 de ataque. 70 de anillos y 140 de velocidad. ¿Con cuántas novias te casaste? Ah, revolvíaste el mismo chiste. Vamos por el siguiente. Tenemos a Espío. Espío, que tiene ahí un cuernito en la nariz como un rinoceronte. La carta 25 de la colección. Tipo puño. Con 140 de ataque. 80 anillos y 50 de velocidad. Es el señor de los anillos. Es el señor del anillaco, este tipo. Pero, ufa. Mirá esto. No solamente te vas a encontrar a un personaje por carta, por colección. Sino que vas a ver los con varios diseños. Con varias versiones. Tenemos acá este Metal Sonic más animado. La carta 26 de la colección. Tipo puño con 190 de ataque. 10 de anillos y 120 de velocidad. Está bastante copado. Me gusta un montón. Seguido por otro Sonic mucho más rápido. Este Sonic rápido tiene 40 de ataque. 60 de anillos y 180 de velocidad. Es tipo tijereta. La 18 de la colección. Y me encanta porque encima. No sé si logra verse. De fondo hay varios dibujitos ahí. Más o menos isotopados de Sonic. Está bastante copado. Seguido por este Sonic de anime. Me encanta. Recuerden que también estaba un Sonic que era una caricatura. Que era Sonic Boom. Que era Sonic 3D. Lo tenemos acá. Tenemos acá el diseño de los tres. Del trío relámpago. Va. Del trío más copado de Sonic. Que es Tails, Knuckles y Sonic. La carta número 10 de la colección. Tiene 100 de ataque. 90 de anillos y 30 de velocidad. Me encantaba Sonic Boom. Era bastante gracioso. Y tenía muchos chistes medio bizarros. Después lo encontramos por fin. Una carta Caos. Una carta con el diamante Caos Celeste de Sonic. La carta número 2 de la colección. Es Sonic con 50 puntos de ataque. 80 de anillos y 200 de velocidad. Entonces si vos consigues más de estos diamantes. Más de estas esmeraldas. Que tu oponente al final de la partida le ganás. O sea, si vos tenés un mazo completo de personajes con tipo diamante. Le podés ganar. Pero eso sí chicos. No usen más de tres cartas iguales del mismo personaje. Si no el juego deja de ser divertido. Después tenemos un Sonic clásico. Con el dedito que dice. No comas más de dos pizzas. Porque te va a caer mal. El dedito de no utilicen energizantes en los deportes. En los eSports. Porque te van a descalificar en realidad. Bueno, tenés acá 20 de ataque. 80 de anillos y 150 de velocidad. A menos que sea una monster que esté patrocinando el evento. Claro que sí. Después tenemos al bueno de Tails. El bueno de colitas. Que tiene ahí un diamante transparente. Un diamante buenísimo. Va, una esmeralda. Tengo que decir esmeralda. En vez de diamantes. Que es tipo palmas. Tiene 20 de ataque. Tiene 170 de anillos. Y 100 de velocidad. Este sí se repasó con los anillos. Después sí. Claro que sí. Nos encontramos al núcleo. Es la carta 11 de la colección. Tipo puño. Que tiene una esmeralda dorada. Con 200 puntos de ataque. 50 de anillos. Y 100 de velocidad. Como ven. Los puntajes de los anillos. Del ataque y la velocidad. Van variando bastante bien. Después tenemos a Amy. Tenemos a Amy Rose. A Amy Rose. Que te digo. Estoy seguro. De que es uno de los personajes más favoritos. De todo el fandom. De Sonic the Edge God. Así que Amy tiene 750 puntos de ataque. 60 anillos. Y 20 de velocidad. Y este. Mira. Tiene algo gracioso. Que es muy parecido a Harley Quinn. Que es que. Tiene ataques con martillete. Tiene ataques con martillos enormes. Lo cual es bastante gracioso. Pero bueno. Después de Amy. Tenemos a Rausch. No sé qué decir. No sé qué decir. Porque también. Es uno de los personajes más favoritos del fandom. Lo sé muy bien. Tiene 150 puntos de ataque. 70 anillos. 40 de velocidad. Es la carta 28 de esta colección. Me gusta. Muy topado. El estilo. Como se habrán dado cuenta. Acá la tenemos a Amy. Tiene un estilo más o menos. No tiene bordeado. No tiene borde su dibujo. Está bastante copado. No tiene borderline. Mientras que este sí lo tiene. Este es más estilo caricatura. Wow. Y me recuerda mucho. Me recuerda mucho. El personaje. Al personaje de la saga de. ¿Cómo se llamaba esta saga? De videojuegos. De peleas. De arcade. Bastante copado. Los que eran los. No me acuerdo ahora el nombre. Pero. Los Night Warriors. Los Night Saviors. Dios. Tenemos que hacer un especial de juegos de arcades. Porque en serio. No me sale ahora el nombre. Se parece a Morrigan. Se parece a Morrigan. Claro que sí. Ahí está. Morrigan. Pero no recuerdo la saga de juegos. Después nos encontramos a los villanos. Claro que sí. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí al Doctor Huevo. Lo tenemos también a Roche. Lo tenemos ahí también al Dark más Dark del mundo. O sea. En el juego de Play 2 que había salido de Sonic. Que salía a la aventura de este Darkillo. Era completamente Dark. El tipo utiliza armas. Tiene 200 de ataque. 30 de anillos. Y 60 de velocidad. Es una carta bastante buena. La número 20 de esta colección. Seguido por. Un Sonic más rudo. Un Sonic a punto de correr. Preparándose para correr. Con 60 puntos de ataque. 60 de anillos. Y 200 de velocidad. Me copa un montón. Seguido. 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 Tipo tijereta. Claro que sí. Seguido por Shadow. Ahí lo tenemos al Shadow. El Darko. Shadow. El Darks. Que tiene 170 puntos de ataque. 20 de anillos. Y 160 de velocidad. La carta número 4 de esta colección. Y míralo. Míralo. Tiene pelitos. Tiene pelitos en el pecho. Cosa que Sonic no tiene. Porque es más Dark. Y más maduro. Seguido por. El Doctor Huevo. Robotnik para los amigos de Norteamérica. Mira. Es una carta que tiene una esmeralda verde. La 21 de esta colección. Tipo puño. Con 200 puntos de ataque. 0 anillos. Porque él no tiene anillos. Y 50 de velocidad. Me mata. Me mata como Jim Carrey lo caracteriza en las dos películas de Sonic. Me mata. En serio. Jim Carrey. Ah. Lo adoro. Es un genio. Tendría que tener una tercera película más. Una tercera película más. Y después lo tenemos a un Sonic más animado. Mira como se le sale de nariz como si fuese una aceituna. Este Sonic animado. Tiene 20 puntos de ataque. 80 de anillos. Y 170 de velocidad. La carta 21 de esta colección. Seguido por. Tipo tijera encima. Lo tenemos a Silver. Silver que tiene ahí las ojeras de haber trasnochado por la noche jugando. O viendo series. Mientras los demás dormían. Con 180 puntos de ataque. 90 de anillos. Y 40 de velocidad. En la carta número 13 de esta colección. Bastante bien. Seguido por. El Super Shadow. O sea. Come on. Es como si se hubiese vuelto Super Saiyajin. Completamente dorado. Shadow. En la carta número 5 de esta colección. Con 110 puntos de ataque. 100 de anillos. Y 110 de velocidad. Ahora sí. Comentanos abajo del video. ¿Cuál es tu favorito? ¿El Silver? O el Super Shadow. Porque el Super Shadow es como si. Posta. Como si fuese un Super Saiyajin. Mientras que el Silver. Es como si fuese. El. ¿Qué te puedo decir? Es como si fuese. El Pueblo Ranger. Plateado. Que siempre aparece para salvar a los demás. Que siempre es un poco más poderoso. Seguido por. Una carta. Una carta de friendship. Total. Una carta. De shippeo total. Donde la tenemos a Sonic. Y a Amy. Juntitos. Ah. Como me encantaba la serie de Sonic. Fue un post. Amigo. Re encantado. Y lo mejor es que tuvo. Comics. Lo mejor es que tuvo. Comics. Que acá no llegó a la Argentina. Pero. En España. Y en Estados Unidos. Era bastante divertido. Con 60 puntos de ataque. 60 de anillos. Y 40 de velocidad. No es una carta muy fuerte. Pero sí es una carta muy copada. Seguido por. El Shadow. El Shadow que. Acá tiene. Una esmeralda azul. Así que. Seguramente lo vas a querer meter. En tu macito. Para jugar con tus amigos. Tiene 130 puntos de ataque. 10 de anillos. Y 200 de velocidad. Me recontra sirve. Seguido por. Oh. Este está bastante bueno. Este es bastante minimalista. Como para grafitearlo. Tiene 30 puntos de ataque. 90 de anillos. Y 70 de velocidad. Nos vemos a Sonic. Y a su amiguito Tails. Juntos. En la carta número 14. De esta colección. Seguido. 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 Por otra de Tails. Pero este de Tails. Es más caricatura. Este de Tails. Es más de cómic. Está bastante bueno. El Tails. Que se pone enojado. Para salvar a sus amigos. Tiene una esmeralda verde. Encima. Tiene 50 puntos de ataque. 20 de anillos. Y 150 de velocidad. Está enojado. Pero para salvar a sus amigos. Y después. Nos encontramos otra. De Sonic y Tails. Que son los re mejores amigos. O sea. Incluso en la película. Apenas se conoce. Ya entablan una hermosa amistad. Que va a durar años. Siglos. Y milenios. Para los gamers. Es de tipo palma. Esta carta con 50 puntos de ataque. 90 de anillos. Y 20 de velocidad. Poco poder. Pero mucha amistad. Y después. Después. Tenemos al Mr. Big. Lo tenemos al Mr. Big. Que siempre estaba con. A ver. Siempre estaba con la diablita. No. Va. Con la murciélago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si lo tenemos por acá. Bueno. No me acuerdo. Pero. El Mr. Big. Me acuerdo que aparecía en Sonic Boom. Tiene 30 puntos de ataque. 50 de anillos. Y 20 de velocidad. Ah. Me recuerda a muchos tipos. Y bueno. Después. Tenemos a Amy. Con. Otra esmeralda ahí. Más cristalina. La carta número 15 de esta colección. Tiene 170 puntos de ataque. 60 de anillos. Y 90 de velocidad. Ahora sí. Ya nos estamos acercando al final chicos. Así que queremos agradecer a todos los que nos ven nuestros videos. A los que nos comentan. A los que están siempre. A los que apoyan este canal. No siempre patrocinando con pizzas. Pero. Ojalá nos patrocinaran con pizzas. Pero siempre aportando. Siempre ayudando. Y siempre comentando los videos. Que es lo que muchos. Mucho. Mucho nos sirve. Realmente. Tenemos entonces acá. Al Doctor Igman. El Doctor Huevo. Con. 170 puntos de ataque. 60 de anillos. Y 30 de velocidad. Me acuerdo. Que hace un par de meses. Estaban. Estaban los juguetes de Sonic. En la cajita feliz. Y no lo conseguimos. Así que. Más adelante vamos a ver si lo podemos conseguir para navidad. Después nos encontramos con Nucles. Este Nucles. Que está bastante bueno. Este Nucles. Que ya tiene muchas más capas. Sombras. Brillos. Y bueno. Esa sonrisa maquiavélica. Con 120 puntos de ataque. Y 50 de anillos. Y 110 de velocidad. En la carta. 32. De esta colección. Abonte Nucles. Nucles es como el tipo rudo del equipo. Es el tipo rudo. Pero que no tiene tanta cabeza. Pero si mucho corazón. Es como si fuese. Es como si fuese. No sé si ustedes vieron Ben 10. Es como si fuese el chabón. El chabón que era. El chabón que siempre se transformaba. En todo lo que tocaba. Es como ese tipo. Más o menos. Solamente que acá no se va a quedar. Con la prima de Ben 10. Y después tenemos el Super Sonic. Todo dorado. Con una esmeralda dorada. Tiene 130 puntos de ataque. 200 de anillos. Y 200 de velocidad. No hizo falta que muriera Krillin. Para que se volviese super dorado. Seguido. Seguido. Por otra. Este ya es mucho más animado. Este ya es como para. Es como el diseño. Como para una remera. Una remera muy copada. Con 150 puntos de ataque. Desde anillo. Y 120 de velocidad. Tenemos a Sonic. Perseguido por el Doctor Huevo. Y la última carta. De este masito. Es. Yet. Yet. El pajarraco. Yetoso. Tiene 170 puntos de ataque. 40 de anillo. 100 de velocidad. Y es la carta número 8. De esta colección. Si te gustan los pájaros. Vas a tener este pequeño lorito. Aunque parece que es malvado. Bueno entonces. Estas fueron todas las cartas de Sonic. Me encanta la cantidad de diseños. Me encanta la cantidad de personajes. Que podes conseguir. En esta colección. Y capaz. 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 Hablamos más sobre. Mucho más adelante. Somos a recién. Esperamos que esto te haya divertido. Te haya hecho pasar el rato. Te haya hecho recordar. Que tan genial. Es esta saga. Como para que. Todavía lo podamos tener. En cartas. O en figuritas. Nos vemos a una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Con una reseña. Con un unboxing. O quien sabe. Algo bien random. Pero. No dejes de ver este canal. Que semanalmente. Subiremos siempre el contenido. No dejes de ver este canal.